En el aire, en vivo, desde el Estudio A de Televisentro en la Ciudad de México para toda la República Mexicana, por Canal 2, de Costa a Costa, y más allá de nuestras fronteras, a través de Galavisión, presentamos el Estudio de Lola Beltrán. Mi ciudad, Echinampa, en un lago escondido, ese ensontle que busca en dónde hacer nido, reguilete que engaña la vista al girar. Es un sol con penacho y sarape verdeado, que en las noches se viste de charro, y se pone a cantar real amor. ¡Gracias! 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 Esta noche es una noche de gala, una noche de gala bella, mexicana. Está con nosotros alguien que acaba de ganar un premio importantísimo en un certamen, que fue el domingo. Ella es sinaluense, ella es bellísima, ella es la triunfadora. ¡Elisabeth! 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 Me siento muy orgullosa que haya sido la Señorita de México 1954. 1554. Deseamos con... ¡Ay, 84! Es cuando yo empecé casi mi carrera, me proyecté muy bello. Te felicito, eres muy bella, eres más bonita en persona y ojalá que ese premio que tanto deseamos los mexicanos y más los sinaloenses venga aquí, a este país, a México, que es un país de gran fuerza y de gran personalidad. Enhorabuena. Y para ti, para todos ustedes, para todos nuestros amigos de Galavisión, esta canción de nuestro invitado de honor que tanto amamos. ¡Fiestas! 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 Amigos, con ustedes el mariachi de Jesús Rodríguez de Ijar, que es el mariachi de la casa. Y ahora regreso. Cuando este amor tan bonito se acabe, no sé si podré olvidarme, estás dejando en mi vida, cariño, cosas para recordarte. Por ejemplo esas noches, esos días y esas tardes, que compartimos las cosas, el amor los dos iguales, que nos amamos de veras. ¿Cómo no se han amado a nadie? 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 Cuando este amor tan lindo, algún día se acabe, pero que sí estoy, estás y seguro, de que yo voy por siempre, a recordarte. Ay, 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 cuando todo esto se acabe, es más fácil que no olvides que yo olvido antes. Ay, 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 cuando siento las ansias de verme y que arrepientas de haberme dejado, ese día sin poder hacer nada, no te das, que mi olvido ha llegado. ¡Sí, sí, 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 sí. Amigos, pues llegó el momento, está con nosotros una auténtica estrella, es un hombre que tiene magia, porque todo lo que hace, todo lo que compone se convierte en un gran éxito. Él es él. ¡Juan Gabriel! Me nace del corazón decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más, este amor me calcina. Me nace del corazón y el corazón me domina, quiero sentir en sus besos, sus manos que me acaricien, quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor, hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho, y que ese amor que usted siente, le nace del corazón. Me nace del corazón decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más, este amor me calcina. Este amor me calcina, me nace del corazón, que el corazón me domina, y usted me ha enamorado, yo quiero decirle mil cosas gay, no sé poquito tiempo, sin bien que estoy por un ten, y quiero beberme en tus labios, en la oía, en la olla, por mi vida, tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de ser, y quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien, quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor, hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho, y que ese amor que usted siente. El mariaché arriba Juárez. ¡Arriba! Me nace del corazón. ¡Vamos! Juan Gabriel. Mi reina. Buenas noches. Espero que pasen un momento muy agradable, estoy muy orgulloso, de verdad, de estar contigo. Gracias, Juan Gabriel. No sé si te diste cuenta que está con nosotros, la triunfadora. La guapísima. Elizabeth, acompañada por varias señoritas, como tú ves, que es la señorita de Hidalgo, aquí está, la señorita de Zacatecas, la señorita de Jalisco, la otra señorita que está allá, es de Baja California, ¿verdad? La señorita de Oaxaca, la señorita de California Sur, ¿verdad? La ciudad de Durango. La ciudad de Sonora y la ciudad de Zacatecas. Pues bienvenidas, nos da muchísimo gusto, ¿verdad, Juan Gabriel? Claro que sí. Son unas bellezas, pero es más bella. Y por haber competido, todas son muy guapas, muy hermosas. Y les deseo lo mejor. Y viva México. Guapas. Ustedes quieren saber muchísimas cosas de Juan Gabriel. Yo sé que quieren saber a qué atribuye ustedes qué piensan, por qué gustan tanto sus canciones, por qué creen ustedes que gustan. porque es verdad, porque es auténtico, porque cada 100 años se dan, se dan figuras tan importantes como este muchacho, que tanto, tanto queremos y tanto quiero yo. Ahora, ¿quieren que hablemos de su infancia? ¿Nos puedes hablar de tu infancia? Claro que sí. No hace mucho tiempo yo era un chiquillo todavía. Pues de mi infancia, pues es muy común, como todos los niños de México, que nos superamos, estudiamos y salimos adelante. y que pasamos por muchas cosas, que es lo que nos hace algún día madurar más pronto de lo que comúnmente por ahí sucede en otros países. Así es que tenemos la fortuna y la gracia de ser mexicanos. Sobre todo, yo que me siento muy orgulloso de serlo. Y sobre todo, escribiendo y cantando para ti y para todos. Para todo México. Nos vamos a ir en este momento, queridos amigos, a Estados Unidos, a Galavisión. Una canción bellísima, queridos amigos de Estados Unidos, que ha sido el éxito grandioso también de este hombre. ¡Caray! ¡Todo el mundo! ¡Ele! Si nosotros nos hubiéramos casado aquel tiempo cuando yo te lo propuse no estarías hoy sin tiempo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve. con el tiempo a ti también te abandonaron y ahora vives muy feliz y desgraciada, muy sola y muy triste te dejaron y sin dinero. sin él, sin mí, sin nada, caray, sin, sin dinero, caray, sin, ni sin nada, que bueno, que bueno, que bueno, anero, anero. Y todo por casarte con un rico Hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad, pero muy tarde Caray, lo has comprendido, caray, lo has comprendido Ahora soy yo, soy mi querida Dormí en un hogar Cuando te perdí, después, después yo te olvidé Y te perdoné, yo no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Ahora soy yo, que vive feliz Dormí en un hogar Cuando te perdí, después Yo te perdoné, yo no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Qué bueno, qué bueno, qué bueno Qué alegría Perdón que interrumpa, señora, buenas noches Juan Gabriel, ¿me podías dar un autógrafo? Y otro para mi hijita del otro lado, por favor Pobrecito, él tiene muchos años trabajando conmigo y está como medio Gracias, gracias De nada Bueno Estamos esperando una cosa Que es una sorpresa Una canción, no sé Una canción de amor Quiero Quiero Regalarte algo, Lola Que con todo mi cariño Todo mi respeto Por aquellos momentos tan hermosos Que alguna vez que te encontré por ahí Tú recordarás Te acuerdas que ibas con Ereo Con aquellos tiempos que estabas trabajando En una de las De la calle Puebla Entonces Infinitamente te estoy agradecido Y hasta que me muera siempre estaré muy agradecido, Lola Te lo juro Porque A Lola le da pena Pero yo a mí no me da pena Porque lo voy a decir con mucho honor Mucho orgullo Recuerdo que en esa ocasión Me acerqué a Lola Era como el año de 1966 Por ahí Pues para que vean ustedes Él estaba chiquito Y entonces Me acerqué yo a ella Y le dije que Que pues acaba de venir de jugar Y no tenía donde quedar Y todo eso Y entonces le dijo A su secretario Nereo Que bien lo recuerdo Nuestro querido Nereo Y entonces Le dije que no tenía donde quedar Y todo eso Y le dijo a él Este, tres dinero Y él le dijo Sí ¿Cuánto traes? 50 pesos Dáselos Y ahora te los vengo De verdad Con todo mi amor Y todo mi respeto Quizás no te acordabas tanto Pero yo sí Nunca se me olvidará Gracias Dolores Fue en un pueblo Muy bonito Donde Dios Creó una estrella La más grande De mi patria De mi patria Mexicana Fue en Rosario Sinanoro Donde Dios Creó a mi loma Y la llenó De sentimientos Voz, amor Y temperamentos Que hoy por el mundo Se atremola En nombre de Lola Lola la grande Lola la reina Que viva Lola Lola Beltrán Lola Beltrán Cuando escucho Al mariachi Lola te oigo Yo cantar No cabe duda No cabe duda corazón Que como tú No hay otra igual Canta algo Lo que tú quieras Lo que tú cantas Siempre lo haces con amor Viene mi Lola Vamos mi reina Linda señora De la canción mexicana La divina La sencilla Y la humildemente humana Un aplauso para Lola 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 Pronto la noche hermosa Ha visto algo Y está llorando Palomas, palomas blancas Vienen del cielo Vienen bajando Mentiras Y son pañuelos Pañuelos blancos Llenos de llanto Que caen como blanca escarcha Sobre el chiquillo Que ha agonizado Dolores porque cantas Tan perfecto Tú sabes Lola Que te estoy agradecido Humildemente Lola Te escribí estos versos Te doy las gracias Lola Por haber nacido Hay olores Hay olores Porque cantas Tan perfecto Viva Sinaloa Tú sabes Lola Que te está agradecido Humildemente Lola Que viva México Que viva México Que viva México Que viva México ¡Que viva México! ¡Que viva Lola! Gracias por sus aplausos, por todo su respeto, muchísimas gracias por esta grande cooperación, que con todo respeto y amor he venido a verte, mi amor. Tú no sabes, Juan Gabriel, lo que representa para mí este momento. En la hora del ensayo, esta canción, no la oí, nada más me dijo él que cantara un pedacito de Huapango Torero y se puso con los muchachos de Riva Juárez en tono de do. Yo esta canción, oí una canción que me dijo, hice una canción, pero me acuerdo que decías en Rosario, Sinaloa, Lola Beltrán, Lola Beltrán. ¿No más te acordás? Me acordaba, sí, porque fue en aquella comida que, por cierto, fue el Día del Niño y fuimos a los comerciales allá por Insurgentes. Entonces, el más grandecito de todos los niños era Juan Gabriel. Estoy tan agradecida. Y estoy emocionadísima porque, porque, porque estoy muy emocionada, porque esto es, representa para mí, pues, una, me besaste el corazón. Es muy poquito, es muy poquito, de verdad, para lo que tú mereces, pues, los favores, los favores nunca se pagan, de verdad, sobre todo uno como, como ese. Pues, gracias, Juan Gabriel. Me sacaste el aire, como decimos. Yo quisiera preguntarle, preguntarle a Juan Gabriel, yo sé del éxito que la gente acaba de tener ahora en Estados Unidos, por ejemplo, en Los Ángeles. Pues, toda la información vino a través de toda la prensa de este país. Así que, estamos todos enterados y orgullosos porque su labor de este muchacho, de este joven, ha sido extraordinaria, maravillosa y grandiosa. Tenemos invitados a Ramoncito Inclán, por ejemplo, a Paz Arcaraz, que es su representante y sabemos, de verdad, licenciado Luna. Así que, estamos llenos de cosas muy bellas y de una gran emoción. Y ahora que ya estamos aquí en México, pues, vamos a, a despedirnos. Perdón que interrumpa, señora, otra vez. Otros dos autógrafos, por favor. Tengo una tía, please. Pero, ¿para qué quieres tanto autógrafo? La verdad es que me lo están pagando muy bien allá afuera. Nunca más. Ahora vamos a despedirnos, amigos, y agradecerles infinitamente su presencia a este queridísimo muchacho. Mil gracias a ti, Elizabeth. Te deseamos lo mejor. Muy buena suerte. Eres muy bella, todas son muy bellas. Y entonces, a ustedes, amigos que nos acompañaron en este estudio, los esperamos el próximo martes. Gracias. Arriba, Juárez. Un día podría volver Pero lo vuelvo por orgullo simplemente Si te curé, nunca volver debes creerme Te cumpliré y mi promesa es no volver Aunque me digas que no puedes olvidarte En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin ti y yo sin ti Y aunque me digas que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vive existe muerte Pues yo no quiero ser la muerte para ti Podrás pensar que me dolió que me dejaras Y esto es cierto Y como tú comprenderás todo ese tiempo Y bastante que te pude nunca volver Y aunque me digas que sin mí tú vives triste Eso debiste haber pensado antes de irte Te juro que por ti ya nada puedo hacer Y aunque me digas que me quieres y me quieres Y aunque me digas que regrese y que regrese Dure que nunca volveré Y no volveré Tu público, tu público quiere que le cantes ¿Quieren que les cante más, Juan Gabriel? Yo creí que eras buena Yo creí que eras sincera Yo te di mi cariño y resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste sin razón y sin motivo Pero este orgullo que tengo No lo vas a mirar En el suelo tirado Como si fuera una basura Yo me quito hasta el nombre y te doy Mi palabra de honor que de mí no te burla Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirá del tema que tú me has hecho Y sabes qué, que no descansaré Hasta verte a mis pies y eso, eso da lo por el chido Ya verás, traicionera Que lo vas a pagar muy caro Que lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno a la buena Pero por las malas soy mejor No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí no te vas a burlar Hoy de puro capricho Yo voy a hacer que tú te quieras Y verás que hasta vas a aprender Cómo debes amar a Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas Me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar Lo dulzante Y voy a hacer que tú Y en cada me pidas perdón Y me implores amor Delante de tu amante ¡Bravo! 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 Ok, ok Tú no tienes nada Y yo tengo ases y tercias de reyes Enseña tu juego Y te darás cuenta de que nada tienes Ya lo ves, corazón Cómo pierdes Ya lo ves, corazón Que conmigo No puedes Y te doy la revancha Para que te quedes mejor convencida Que con mi cariño Nunca has de tener ninguna salida Quisiste jugar para ver Quién se iba Y si en él te pierdo Ahora qué más va Ya Ya me iba Y ahora te arrepientes Y te sigo con todo el alma Alta y en mi cariño Alta y en mi cariño Que te dijiste que volvías Y te doy la revancha Y te doy la revancha Pero no me pidas Que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser Y te doy la revancha Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser Tu amigo Pero no puedo escapar Yo no creí Que me hicieras tanto daño Tanto daño Y ahora me dices Que te hago mucha falta No puedo volver contigo Te olvidaron Te perdón Todo el baño Que me hiciste Pero no me pidas Que vuelva contigo Me da pena que me digas Que regrese Cuando yo no puedo ya Ni ser tu amigo Me da pena que me digas Que regrese Cuando yo no puedo ya Ni ser tu amigo Amigo Y yo no puedo ya Conmigo No puedo ya No puedo ya Si no pero ya Voy a Lamber Lo tengo mucho Y yo no lo tengo Arriba Cuárez, un aplauso Sí, otra Bravo, Juan Gabriel Qué extraordinario Gracias Gracias, Juan Gabriel Para que descanses un poquito Al mariachi de mi tierra En tierra en la rusa Voy a darle mi cantar Arrullada por sus ores Se desvió la cura mía Se ensoñó en la música Al pavirre del mariachi Cuando escucho sus cantares El mariachi suena con alegres son Oye como alegra, canta mi canción Suena el arpa vieja, suena el pintarol El cariño se teca Lo mismo que no Se ensoñó en la música Aguana 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 Algo muy importante Se está grabando este programa ¿No tienes ningún inconveniente? ¿De qué? De que pueda pasar este programa Si nos pagan No te creas No te creas Oye, ¿por qué no cantas? Inocente, pobre, pobre amigo ¿Verdad? Yo hago lo que tú quieras Ahí está, pasa el canal, mira También yo hago lo que tú quieras Inocentísimos, muchachos Arriba Juárez Arriba Juárez Te dejo Todo es tuyo Te dedico Te dedico A la actuación Aquí está Te pareces Tanto a mí Que no puedes Engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien Por quién lo haces Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que no quiero más problemas Con él Que te vas a ir con él Está bien Yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo Crees Crees Que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que no quiero más problemas Con tu amor Sé de un Tonto que te quiere Y que se enamoró Hay de ti Sé bien que los dos se entiende Y que los dos se vienen de mí Crees que no me daba cuenta Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Y yo jamás Y yo jamás Te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad ¿De qué recapacitarás? ¿De qué recapacitarás? Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas Con tu grosso amor Y ese tonto que te quiere Y que se enamoró No hay de ti No sabe ni lo que se lleva Piense que va a ser feliz No sabe que va a sufrir Sobre aviso no hay engaño Y sé muy bien que ya te vas Pues dile ese que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso a él le falta Lo que yo tengo de más Que pareces tanto a mí Que no puedes Que no puedes Engañarme Sigue diciendo por ahí Que ya no volverás conmigo Que te olvidaste ya de mí Que ya no somos Mi amigo Engaña A todos ¿Qué más da? Me importan Poco tus mentiras Cuando yo quieras devolver Cuando yo quieras devolver Cuando yo quieras devolver Aunque tú digas Lo que digas Cuando yo quiera Cuando yo quieras devolver Si todo está Si todo está Todo está Todo está En que yo decida Cuando yo quieras devolver Cuando yo quieras devolver Y pídele a Dios Pídele a Dios Que te lo diga Porque aunque trates De olvidar Nunca podrás Porque tu vida La tengo La tengo Toda en mi poder Y si no has vuelto Es porque Yo 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 no he querido Todavía Cuando yo quieras devolver No serás No serás tú Quien lo decida Cuando la gana a mí me dé Tú volverás Cuando yo diga Porque aunque trates Y trates Y trates De olvidar Nunca podrás Porque Tu vida La tengo La tengo Toda en mi poder Y si no has vuelto Es porque Yo no he querido Todavía Cuando yo quieras devolver Pero no quiero Pero no quiero Todavía Mi reina yo quiero Yo que ahora yo me toca Me toca a mí ahora Ok Yo quiero Que me cantes Una canción De esas preciosas Que tú Que tú Cantas Mía o no Como quieras Pero yo quiero Oírte cantar Si 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 Tengo en la vida Tengo en la vida Por quien viví Esa Esto no chicos Re 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 No durmas Re Una pausa Tengo en la vida Por quien viví Amo y me amas Ya nunca más Estaré Sola y triste Sola y triste Otra vez El ayer Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso Para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Y tanto amor Vivo enamorada Vivo enamorada Qué feliz estoy Ya todo el pasado Ya todo el pasado Le digo adiós Tengo en la vida Por quien viví Amo y me amas Ya nunca más Estaré Sola y triste Otra vez En la vida Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso Para el amor Que a mí ha llegado Mi gracias Por tanto Y tanto amor Vivo enamorada Vivo enamorada Qué feliz estoy Ya todo el pasado Ya todo el pasado Todo he olvidado Ya le dije Adiós Y tanto amor Y tanto amor Que divino Muchas gracias Por todo Qué noche tan linda Has dado a tu público Juan Gabriel Yo sé Que esta es La respuesta A muchísimas cosas Que has hecho Mira qué lindo En toda tu vida Eres muy joven Tienes muchas cosas Que dar todavía Juan Gabriel Y yo Una vez más Te digo Gracias mi amor Por esa canción Gracias mi amor Qué linda gente Mira Bravo Juan Gabriel Bravo mi amor No vale la pena Bravo mi amor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por todos esos momentos Por esta oportunidad Tan bella De venir A verte Visitarte Estar contigo Cuando me necesites Yo estoy contigo Mi reina Yo lo sé Mi amor Siempre estaré contigo Mi gracias Qué te puedo decir Me despido de ustedes Buena suerte Gracias por haber venido Muchísimas gracias Y buena suerte En todo Vale Vale Gracias por haber venido No hay dolores porque cantas tan perfecto Sabes no, la gente está agradecido Humildemente no da el peso y no es por eso Te dan las gracias, no dan por haber nacido No hay dolores porque cantas tan perfecto Sabes, Lola, que te estoy agradecido Humildemente, Lola, te escribí estos versos Te doy las gracias, Lola, por haber nacido Con esto quiero darte las gracias por los momentos Tan bonitos que me has hecho pasar, mi rey Que Dios te bendiga de vernos Sabes, Lola, que te está agradecido Humildemente, Lola, te escribí estos versos Te damos las gracias, Lola, por haber nacido Viva tu música Viva Viva tu libertad Viva En la paz de la tierra como México no hay dos Que vivan México En la paz de la tierra como México no hay dos. En la paz de la tierra como México no hay dos.